¡Hablemos de ruedos! Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara. Para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. En el vídeo de hoy vamos a empezar con la serie Nocturno Esenciales, que es una serie en donde les voy a explicar las técnicas de costura más usadas para hacer una gran variedad de prendas. El día de hoy vamos a empezar con algo que van a utilizar un montón porque se trata de ruedos. Así es, hoy vamos a aprender nueve tipos de técnicas para hacer ruedos en diferentes tipos de telas. Antes de empezar, les quiero recordar que tengo un blog escrito aparte de este canal, en donde todos los viernes están corriendo tutoriales nuevos, los cuales no van a poder ver acá mientras logro sincronizar ambas plataformas. Esta camisa es uno de esos tutoriales, así que si quieres verlo, el link de ese tutorial te lo voy a dejar en la caja de descripción. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Para este tutorial vas a necesitar varios retazos de telas en los cuales poder practicar las diferentes técnicas que vamos a ver. Bueno, esta primera técnica es muy sencilla y se trata de planchar la tela del ancho que queramos el dobladillo. Esta técnica funciona para la mayoría de las telas y una vez que tienes el dobladillo del ancho que quieres, lo puedes o no sujetar con alfileres. Una vez que lo tengas listo, lo pasas a la máquina y simplemente hay que pasar una costura recta por todo el largo del ruedo. Como ves, con esta técnica el dobladillo te va a quedar bastante pulido, pero es un poco larga de hacer. Esta segunda técnica me gusta mucho porque con esta fue que aprendí a manipular la tela sin necesidad de la plancha y los alfileres. Y se trata de doblar una vez la tela y pasar una costura recta para sujetarla. Esta técnica la aprendí del canal With Wendy, el cual se los voy a dejar en la caja de descripción de abajo. Luego, vas a doblar otra vez la tela para formar el dobladillo y vas a pasar otra costura. Como ves, por el derecho de la tela se va a ver un dobladillo perfecto de una sola costura y por el revés de la tela se van a ver dos costuras. Esta tercera técnica es la meta para todos los que están aprendiendo a coser y se trata de hacer el dobladillo utilizando únicamente tus manos sin necesidad de alfileres, de planchas o de pasar dos costuras. Así es como se hace en las producciones en serie y llegar a esto es bastante fácil, solo necesitas practicar mucho para que tus dedos aprendan a doblar la tela de la forma correcta. Como ves, también queda un dobladillo muy pulido. Bueno, lo normal es hacer un dobladillo de un centímetro para blusas y de 4 centímetros para pantalones, pero tú puedes hacer el dobladillo del ancho que quieras según tu diseño. En este caso, estoy utilizando las guías que trae la máquina para hacer un dobladillo de 2 centímetros y aquí utilicé la segunda técnica que les mostré en este vídeo. Luego de coser, es bueno pasar una planchada y verás cómo queda de bonito el dobladillo con esta técnica. Ahora, vamos a pasar a hacer un dobladillo invisible y para esto voy a pasar una puntada overlock en el borde de la tela. Luego, la voy a ubicar por el revés y voy a doblar el borde de la tela del ancho que desee mi dobladillo. Luego, como ves en el vídeo, estoy doblando esta parte hacia abajo, dejando libre el ancho de la puntada overlock. Voy a sujetar con dos alfileres y por ahí voy a pasar la puntada de dobladillo invisible. Para esto, voy a usar este prensatelas que es el indicado para esta puntada, que como ves, tiene una guía para saber dónde ubicar la tela. Entonces, ubico la tela debajo del prensatelas, dejando el doblez justo donde está la guía del prensatelas y voy a empezar a coser. Como ves, la puntada invisible hace cinco puntadas sobre el borde externo de la tela y luego pasa una puntada sobre el borde que está doblado y luego se repite. Voy a utilizar esta puntada por todo el largo del ruedo. Este tipo de puntadas se usa más que todo para prendas elegantes, así que yo casi no lo uso mucho, pero es bueno que lo sepas hacer. Luego, vas a planchar muy bien la tela para eliminar las arrugas y como ves, te debe quedar así. Estas puntadas de acá me quedaron perfectas porque casi ni se notan. A comparación de estas dos que fueron las primeras que hice, que sí se alcanzan a ver un poco, pero así es como te debe quedar. Hasta este punto, ya vimos cuatro formas de hacer un dobladillo en un ruedo que es recto, así que ahora vamos a pasar a un ruedo curvo. Para esta técnica, lo primero que voy a hacer es pasar una puntada overlock por todo el borde del ruedo. Para esto, voy a utilizar el prensatelas indicado para este tipo de puntadas. Esto lo voy a hacer porque en lugar de dobladillar el ruedo, lo voy a doblar una sola vez, por el hecho de que es curvo. Si quieres, puedes utilizar una fileteadora, pero yo decidí utilizar la puntada overlock para que veas que se puede hacer con la máquina plana. Ahora lo que estoy haciendo es doblar el borde del ruedo del mismo ancho de la puntada overlock. Y voy a coser muy lentamente, estirando también un poquito la tela mientras coso, para que no se formen arrugas. Esta es la forma más fácil de hacer un ruedo curvo, porque solo implica doblar la tela una sola vez. Pero también se puede dobladillar un ruedo que es curvo. Lo único es que el dobladillo no debe ser más de 5 milímetros de ancho. Para esto, voy a doblar la tela con mis dedos y voy a ir cosiendo muy lentamente. Y lo mismo, voy a ir estirando un poco la tela mientras estoy cosiendo. Si te pasa como yo, que te quedan algunas burbujas o bombitas o que se te quieren formar arrugas mientras estás cosiendo, puedes utilizar el desbaratador para aplanar la tela mientras cosas. Como ves, el ruedo queda bastante pulido. Pero si lo miras bien, vas a ver que se van a formar como unas ondas. Esto se quita muy fácil, simplemente planchando la tela muy bien. Una vez que lo planches, vas a ver que esas ondas ya van a desaparecer y te va a quedar el ruedo perfecto. Hasta este punto, ya vimos cuatro formas de hacer un dobladillo recto y dos formas de hacer un ruedo curvo. Pero vamos a ver cómo se comportan estas técnicas en una tela más vaporosa como lo es el chifón. En esta primera parte, voy a utilizar la segunda técnica que les mostré en este vídeo. Y voy a pasar primero una costura para sujetar la tela y luego la voy a volver a doblar para formar el dobladillo. Como ves, esta técnica también funciona perfecto para este tipo de telas. Ahora voy a utilizar la tercera técnica que les mostré en este vídeo para hacer el dobladillo del chifón. Como ven, no estoy utilizando ni alfileres ni plancha para hacer este dobladillo. Esta técnica no es tan difícil como parece, el chifón de hecho se deja manejar muy bien. Lo único es que la aguja debe estar nueva o debe ser muy delgada para evitar romper el chifón. Ahora pasemos a telas de tejido de punto. Para esto voy a utilizar hilo nylon en el carretel de la bobina de la máquina y voy a soltar ligeramente la tensión. Voy a doblar la tela más o menos dos centímetros hacia adentro y voy a pasar primero dos costuras rectas. Para esto estoy utilizando hilo normal en la aguja. Como ven, con esta puntada se puede estirar un poco la tela pero no lo suficiente y si estires demasiado se puede romper. La mejor forma de hacer un dobladillo en tejido de punto es utilizar el zig zag para tejido de punto. Este también lo voy a pasar dos veces, ya que aquí estoy tratando de simular la puntada de una recubridora. Como ves, con esta puntada la tela estira mucho más que con una puntada recta y se ve bastante bien por el derecho. Aquí les tengo un ejemplo de una camiseta que tiene el ruedo de una recubridora y otra prenda que yo hice pasando primero la fileteadora y luego la puntada de zig zag para tejido de punto. Y aquí están las nueve formas más comunes de hacer dobladillos en diferentes tipos de tela. Absolutamente todas las prendas necesitan un ruedo y ya vimos nueve técnicas para hacer dobladillos en diferentes tipos de tela. Si quieren seguir aprendiendo estas técnicas de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo vídeo vamos a ver cómo coser cremalleras de una forma muy fácil. Recuerden que voy a estar publicando vídeos todos los viernes y los domingos, pero de igual forma denle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que publique un vídeo nuevo. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este tutorial y cómo les fue aplicando estas técnicas de confección. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.